...están retrasando el debate para que no se realice, Gerardo Priego. El candidato panista señaló la incongruencia de que ya se acerca el segundo encuentro presidencial y en Tabasco sobran pretextos para debatir Villahermosa, Tabasco, 4 de junio. El candidato del PAN a la gubernatura del Estado, Gerardo Priego Tapia, señaló que sus contendientes del PRI y el PRD están retrasando el debate, para que de ser posible no se realice, pues quieren deshacerse del compromiso, ante la posibilidad de no ganar. En gira casa por casa por la colonia Gaviota Sur del municipio de Centro, para dar a conocer sus propuestas de gobierno, el abanderado panista expuso que están retrasando el debate. Pasa mucho en estos políticos simuladores que se presentan y ofrecen ante la sociedad hacer algo, después de cuatro meses de estarles insistiendo, y luego simplemente tratan de deshacerse del compromiso. Acompañado en su recorrido de los candidatos al Senado, María del Carmen Pérez Guillén, y a la Diputación Federal por el Distrito Cuarto, Roberto Menchaca Burgos, donde fue bien recibido, Priego Tapia aseguró que cuando se reunieron los tres en abril se había acordado que sí se iba a hacer. Habían dicho que sí, y nos sentamos públicamente frente a los medios y ante la sociedad. Y ahí están, una vez más haciendo el papelito del político tradicional y simulador tabasqueño, se compromete algo y no lo cumple, ahí están sus historias, ahí están sus trayectorias, destacó. En ese sentido, enfatizó que yo creo que están tratando de retrasarlo y si pueden pues que ahí quede, para que se arriesgan más, ellos saben que la discusión, la argumentación de las trayectorias personales y profesionales, las propuestas, las ideas y cómo implementarlas, esa discusión no les conviene, entonces están tratando de simplemente poner más espectaculares y no ir a los argumentos, a las propuestas, a las sugerencias. Por último, consideró incongruente que ya se va a dar el segundo debate presidencial y nosotros todavía seguimos, ellos ahí diciendo que es que no hay lugar y quién sabe qué excusas están poniendo.